muy buenas a todos esto es efecto doppler estamos aquí hoy para hablar de tendencia vamos a utilizar voy a utilizar a cáncer pero porque para hablar de tendencia voy a hablar de cáncer pero cáncer pero es para mí una de las personas más inteligentes que he visto dentro del ámbito musical porque por ejemplo la tendencia que viene desde hace muchos años atrás sobre hablar sobre el infierno de dante de ese enfrentamiento de el diablo con dios viene desde hace mucho tiempo y la primera persona o el primer dúo al que le vi ese enfrentamiento fue alito y polar puede dejar la canción por aquí para que ustedes vean de qué canción se trata esta canción delito y polaco habla de que va en un motor habla de que le matan habla de que se topa con el diablo y empiezan una discusión el segundo el segundo grupo o dúo que vi con esta misma tendencia de el enfrentamiento del diablo y un ser humano fue a los aldeanos los aldeanos porque no podría decir en algún momento mexicano porque mexicano fue dios y el diablo y me confundo me corrigen los aldeanos hicieron de aquí y me del aire sí sí que el amor ocupa el podio que el fuego los consuma y haya paz y el odio en donde uno habla de cosas buenas otro hablan de cosas malas uno habla de paz otro habla de guerra los aldeanos muy un grupo increíble increíble aldo al final algo ha hecho ha hecho un gran un gran nicho de su propia personalidad de su música y sí apruebo totalmente lo que lo que hace algo sin el beat pero el tú me encantaba los aldeanos fue la segunda vez que vi que la tendencia continúa el tercer la tercera vez que vi que la tendencia del infierno de dante de la lucha entre el diablo y un hombre fue ariel kelly y monkey blaade fue la segunda vez que vi que la tendencia continúa el tercer la tercera vez que vi que la tendencia del infierno de dante de la lucha entre el diablo y un hombre fue ariel kelly y monkey blaade La canción decía No escuche la voz del diablo Escucha la voz de Dios Este era el coro Y Monkey Blatt decía roba Y Ariel Kelly decía no robará El Monkey Blatt decía mata Y Ariel Kelly decía no matará Voy a dejársela por aquí Para que vean Para que escuchen un poquito De esa canción también La tercera persona Que yo veo que hace la misma Dinámica O sea va siguiendo la tendencia Es Cancerbero Antes que nada te maldigo O hacer que sufras el peor De todos los castigos Como te atreves a retarme el castellano Y en este ritmo tan pobre como el suelo Donde te has criado Con más razón yo debería avergonzarte Perder un compas Donde está la inteligencia de Cancerbero Ya sabiendo de antemano Que tres grupos diferentes Artistas diferentes Habían hecho exactamente Lo que él estaba a punto de componer Lo que estaba a punto de hacer La inteligencia está En darse cuenta Que esto es una tendencia Que si tú haces Por ejemplo tú haces botellas azules De repente yo pueda hacer botellas verdes Y mi compañero de al lado Haga botellas transparentes Otro haga botellas blancas Pero todas son la misma botella Con el mismo diseño Varían en los colores Tal vez algún diseñito Pero siguen siendo botellas todas Algo que no Que no han captado Los raperos de la actualidad Muchos sí Te puedo decir que Ejemplo Hablándote de otros géneros Del Dembow Los intérpretes de Dembow Entre ellos Rochi Se apalanca De las letras De las líricas De las formas de lírica Del cirujano Y del mismo Monkey Black Entonces Vienen otros más Y se apalancan De el estilo inventado Por Rochi Que es una fusión De estos dos Que Ejemplo Braulio Fogón Y así sucesivamente Siguen con una tendencia Que Se ha ido Ya desapareciendo Pero ya crearon Un nicho Generaron un nicho Las tendencias Son los que hacen Que Que El género O los géneros Se desarrollen Y abran Por ejemplo Cuando usted Hace merengue Pero La tendencia De merengue suya Empieza a caer Porque otros No se interesan El otro Es el que tiene el problema Va a mirar A usted Y va a decir Los merengueros Viejos Son los que tienen El problema No El problema Lo tienes tú Que dejaste Pasar Esa tendencia Cancerbero No dejó pasar Esa tendencia Si se fijan Ya de aquí En adelante No se ha visto Otra persona Que capte El infierno De Dante Y haga su propia Interpretación Del infierno De Dante Como lo vería El infierno De Dante Ya poca gente Ya poca gente Incluso No se atreven Ni a leer el libro Ni siquiera Escucharlo Como audiolibro La segunda Tendencia Que Que pude ver Es La de hacer Una historia Donde Hay varias personas Participando Y al final Termina En un desenlace Que te da Un mensaje Para Para que no caigas En lo mismo Que cayeron ellos En este caso Vuelvo y entro En lo mismo El primero Que veo Es Aldito y Polaco Una canción Que Entraba Conoce la vida De Julio Bautista Menor de edad Prejuiciado Por la sociedad Canta La La Parte de Julio Bautista Que después le ponen Julio Sustancia Y El otro párrafo Lo hace Lo hace Lito El polaco Que es Pablo Diablo O sea Son Dos personajes Distintos En la misma historia El segundo grupo Que veo Que hace lo mismo Y seguió La misma tendencia Son los aldeanos La canción Se llama Decisiones Aldo Termina diciendo Y esa fue La decisión Que ella tomó Pero no todos Sabemos tomar decisiones Voy a buscar Todas estas canciones Le voy a ir dejando Pedacitos Y el título Para que ustedes Ustedes mismos Vayan Verificando Y viendo Que era verdad Que Se hacían Tres historias Dos historias Pero te llevaban A un mismo fin La niña se desvela Sienten Pucones Gritos Frases como Márchate Ya no te necesito Defensas tan desagradables Entre sus padres Que opta Por darle libertad Una lágrima Y que no edad Es corta Sus padres Se comportan Como dos seres Con rabia Adornos caen al suelo Abriéndole paso A la nostalgia La niña siempre miedo Se tapa los oídos Porque no hay luna de hiel En la que no reina el ruido El problema seguido Se ha convertido En un duelo Tú estás tomando decisiones Que te van a perjudicar O a beneficiar En un futuro O también puede ser Inmediatamente El segundo El tercer grupo Que hace Lo de Que sigue la tendencia Es hablando en plata Hablando en plata Un grupo Español Miguel Ángel Soler Capaz Fernández Rayca Sicario Y DJ Narco Estas personas Hacen Tres historias Su viejo No tenían Para los libros Del colegio Y menos Para pantalones Vaqueros Cuentan La historia De un muchachito Que se vuelve cruel Esta sí No se la puedo Ni siquiera cantar Pero también Le voy a dejar Para que sepan Que esta canción También fue Parte de la tendencia De las historias Sé que hay más Pero son las que yo he escuchado Sus viejos No tenían Para los libros Del colegio Y menos Para pantalones Vaqueros Solo para vicio Sin zapatillas Nuevas Jodero No hay para capricho Los padres De esos hijos Son ricos No lo habéis visto La hucha Desapareció Del cuarto De esos niños Ni el vídeo Ni el televisor Estaban en su sitio Un fuerte Lo acoca En su nasal O orificio A uno de esos Pobres chicos Le sacó de quicio El otro Que tiene Varias historias También Que Dicen La historia De una mujer Esta historia De esa mujer Sigue la historia De un hombre Que prácticamente Abusaba de la misma mujer Posteriormente La historia De un hijo Es Nash Scratch La 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 canción Se llama Cadenas Se la voy a dejar Por aquí también Para en el bar Para olvidar Y empieza Traga perras Con cerveza Y su cabeza Se despeja Llega al portal Y en el buzón Solo hay facturas En su corazón Fracturas Duras Ataduras Cuenta Un mal día Y un mal día Y al mes 30 Otro día Y otro Y quien no revienta La canción Cadenas Viene En la misma tendencia Si se fijan Van varios grupos Que están haciendo Exactamente lo mismo Con diferentes letras Lo mismo que pasa Con el infierno de Dante Ahora lo están haciendo Pero con una historia Que involucra Varias personas El La última persona Que Que He visto Que sigue La misma tendencia Es Canservero otra vez Te dije que iba a tomar A Canservero Como Referencia Para que te vayas Dando cuenta De donde salieron Esas canciones Que tú dices Y esto Es una tendencia Que venía Él vio Y se agarró De esa tendencia Y empezó A correr A avanzar Con esa tendencia Al final de esto Yo te voy a dar Un super Un super Consejo Que Te puede ayudar A Hacer un poquito Más fluido Y hacer Un poquito Mejor En lo que se habla Con esto De De La música Y como Presentarte Y todo eso Canservero Entra Y hace La canción Mundo de piedra Hace la canción Llamada Mundo de piedra Donde hace la historia De un policía Ya él la había grabado En otra ocasión Pero ahora Hace la historia Del policía La señora Y el hijo Ella al final Llama al hijo Le dice El hijo la llama a ella Y le dice No puedo Y le colga Y matan al hijo La misma tendencia De contar Las historias Hay otra tendencia Otras tendencias Donde también Vamos a terminar En Canservero Por ejemplo Había una tendencia De un muchacho Problemático En este caso El primero Sí Sí Pity Pity Fu También está De los aldeanos Pero Chico problemático Está de Nash's Crash Contando la historia De una sola persona Pero creo que en esta El que más cercano Está A lo que Prácticamente A la tendencia Que sigue Canservero Es mexicano Mexicano El difunto Cantante Puertorriqueño E intérprete Puertorriqueño De rap Esta persona Mexicano Hizo una canción Llamada Bendición En la canción Bendición Mami El muchacho Es muy Muy De la calle Delincuente El muchacho Comete varios delitos El muchacho Al final Lo persiguen No lo encuentran Y Le quitan la vida A su madre A su madre Esta es la canción Bendición Mami Me voy para la calle Esa misma tendencia Es la que sigue Canservero En una canción Donde dice Benito Se le están dando Con Fernando Ya tiene Y la sangre Llovía Y llovía Y llovía Cuando ustedes Lo analizan Ustedes dicen Es verdad Bendición Mami Y esta Es la misma tendencia Pero también Lo había hecho Aldo Y lo había hecho Nacho Con Chico Problemático Tal vez Muchos raperos Más Llegaron sin capucha A las 8 pm Tu madre en la ducha Escucha que tumban la puerta Como puede Trató de escapar Todo pasó muy breve Los vecinos dicen Que le dieron Como 29 Han seguido Las tendencias Que yo estoy mencionando Pero Estoy terminando En Cáncer Vero ¿Por qué Termino en Cáncer Vero? Porque He visto Incluso vi a Wilmer Robert Que estaba En un en vivo En Alofoque Y De repente Veo que dicen El Cáncer Vero Dominicano Lo dice Ali David Está bien Se le puede pasar A Ali David Porque Ali David No sabe No sabe nada De rap Si supiera un poco De rap Dijera Bueno Cáncer Vero Siguió tendencias Y al seguir tendencias Su inteligencia Lo llevó A que muchas personas Se identificaran ¿Por qué? Porque Tú no te das cuenta Por qué Tú te identificas Tanto con el Dembow Es que cuando Es que cuando tú Eras niño Tus papás Escuchaban Playero Escuchaban Que te yoqué Y Y tu chiquito Era playero 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 Cuando Entonces Ahora cuando tú creces Tú dices Ahora me toca a mí El ritmo que sigue Es exactamente El mismo El mismo El mismo Dembow De Chavarán Entonces Eso es una tendencia Asimismo Pasa Pasa con Con Cáncer Vero Siguiendo Tendencias Entonces Cuando dicen Wilmer Robert El Cáncer Vero Dominicano Yo digo No señor Porque Wilmer Robert Aunque No ha seguido La tendencia De otro rapero Todavía no he visto Que él Haya Hecho Algo Que Ya otro Lo replicó Aunque sí Está contando Historias Está haciendo esto Está haciendo lo otro Pero En la actualidad ¿Cuántos están haciendo eso? ¿Cuánto? Porque en los tiempos de Cán También estaba Norik En los tiempos de Cán Estaba Aerofunk Crew En los tiempos de Cán Que era Rapper School El de Norik En los tiempos de Cán Seguía Bubaceta Seguían Mambo Rap De Chile Es Honesto Seguía Michael Disa De De México Alemán De México Santa Fe Clan De México O sea De Venezuela Soirees Nine De Venezuela Prieto Gan De Venezuela Si no me equivoco Sé que se llama De Venezuela Benzina De Venezuela Apache Papá Humbertico Y de ahí para allá En Cuba Ustedes Podrían decir Guau Y toda esa gente Sí De Cuba Ranteacosta Cogió para Venezuela Y hacía coro Con Cán Cervelo Tenía una influencia Del carajo De los raperos Circundantes Pero los raperos Que te gustaban a ti Cáncervero Una sola persona Lo emuló Al emularlo Le gustó a todo el mundo A mí me encanta Porque Tiene la voz De Strauss Strauss Un rapero Dominicano Tiene la voz Tiene la voz Parecida a la de Crooklyn Crooklyn Un rapero Dominicano Tiene la agresividad Y la inteligencia Y la inteligencia De Pedro II Un rapero Dominicano Borracho Marihuana Cocainómano Borracho Marihuana Cocainómano Borracho Marihuana Cocainómano Y cuál es el problema Que quiera mantener el vuelo Y olvidarme de tu jodedera Transporte Papel de aroma De aquí Pero eso también lo combina Con la inteligencia Y el tigraje De mexicano La inteligencia Y la agresividad De Lito y Polaco La inteligencia Y la agresividad Y la letra De Aldo Nash Lito y Polaco Y mexicano Cuando ustedes dicen Pero Espérate Espérate Lo que tú me estás tratando De decir Es que Cancelvero Cogió todo eso Y lo transformó En un álbum Si Todo ese estilo Como oscuro Búsquenlo Vayan Mexicano Escúchenlo Y ustedes se van a dar cuenta Y te van a decir Dígale Si Le voy a dejar un corte Aquí de Strauss De Pedro Y le voy a dejar un corte De Kruklin Y de Ñapa Le voy a dejar un cortecito De Aerofunk Crew Pretendes que confíe en ti Igual que ayer Si cuando te esperabas Tú esperabas por él Y curaría por tú Por tu sonrisa infiel Que solo me quisiste Cuando estuve bien Hoy comprendo muchas cosas Mujer Que eres feliz por fantasías Y entre hombres de papel Que juegan con tu vida Para que ustedes escuchen Todas las voces Y al final Le voy a poner La voz de Cancerbero Que fue el último Que usó ese Ese Tono de voz Porque ese no era Su tono de voz Es obvio Es lo que hizo fue Tomar tonos de voz De diferentes personas No digo que exactamente De esas personas Pero si escuchaba A mexicano Y al polaco Era obvio Que si iba a ir por esa línea De tener una voz gruesa Ustedes me entienden Y eso es inteligencia El consejo Que le voy a dar Eso es inteligencia Que le falta A muchos talentos De ahora Que tienen el internet Que no teníamos nosotros Porque obvio Que Efecto Doppler También es Pedro II Tienen el internet Que nosotros no teníamos Para ustedes poder Hacerlo gratis O sea Reflejarlo gratis Y que la persona lo vea Pero ustedes no están siguiendo Tendencia Ahora mismo Se está abriendo un portal Se lo dije hace mucho Ahora se Se lo voy En el otro video lo dije Y lo está abriendo Santiago Matías Fíjense En Wilmer Robert El estilo Que está tirando Usted Se va A Europa A ver un concierto De chimbale Y es una locura Dice espérate Es que hay algo Que nosotros No estamos entendiendo Y es la tendencia Es la tendencia Si tú vas a hacer música Como la que está haciendo Wilmer Robert Vete por esa tendencia Pero el otro Que va a rapear También tiene que irse Por esa tendencia Cuando hayan 50 personas Cantando en una misma tendencia Desplomaron el género completo El género Que se creía Que era el más grande De todos Lo derrumban Y uno de ustedes Se vuelve El rey De esa tendencia El otro El bis rey En este caso De la tendencia Del dembow El mayor Y el alfa En eso que yo digo Que el papá De rap No sería Lápiz consciente ¿Por qué? Porque Lápiz consciente No ha seguido Una tendencia Cuando un rapero Tiene mucho dinero Y sigue una tendencia Él se autoclona Hasta mil veces Se reproduce el mismo Hasta mil veces Es como Es como Los gremlins Que le cae Un poquito de agua O sea Imagínate que el agua Que le cae Es el dinero Le cae un poquito De agua Voy a hacer así Y se reproduce Y se reproduce Y se reproduce Y se reproduce Y tú dirás ¿Y dónde ha pasado eso? O sea ¿Con qué grupo En Puerto Rico? ¿Cuántos Anuel hay? Porque yo te podía decir Anuel Almeyri es el mismo Anuel Y todos los jovencitos Que han cantado Después de Almeyri Cuando usted Cuando usted El único que yo creo Que está en otro Wey Pero después Hasta el dominio Después tú dices John Z Efecto John Z Si John Z Es el único Como que no Que no se parece Pero después La gran mayoría Se parecen a Anuel Entonces ya tú Estás entendiendo Cuando tú Lo escuchas a ellos Te escuchas a Anuel Tú ves que Tú escuchas una canción De una gente Y tú dices Pero es que esta canción Está muy bonita Y cuando yo te busco Digo mira Esta canción es de De un jamaiquino Esta canción es de un africano Ellos lo que hicieron Fue Que la pusieron En español Pero esta canción Es ajena Y así viene En Puerto Rico Desde hace muchísimos años Trayéndote canciones Que son de otra persona Y Y tú Crees que son Originales de ellos Pero no No son de ellos Pero es porque Ellos están enganchados A una tendencia En otro país Y como esta tendencia Está en otro país Cuando tú estás en TikTok Te topa con ese ritmo Cuando los de Puerto Rico Te lo traen En el mismo ritmo Que lindo Mira la canción Pero tú no te percatas Porque el cerebro te engaña Y no te das cuenta Que es que ellos están siguiendo La tendencia De la música africana Marc Anthony lo ha hecho Voy a reír Es una canción brasileña Que no sé por qué Aquí no se han Ingeniado Y han tomado Las canciones De María Rita Y han sacado algo María Rita Para mí Una de las mujeres Con un estilo Increíble Y que tiene canciones De donde se puede sacar algo María Rita Escriba María Rita Va a cantar En portugués Pero En brasileño Pero El plan Que usted Toma y dice Esta palabra Puede ser esta Como lo mismo Que hacen los puertorriqueños Usted no está robando Usted simplemente Está creando Como creó Cancelbero Que aparezca gente Que digan Que usted es el mejor Que usted es el más grande Que usted es el más fuerte A veces Gente que no tienen conocimiento Y no saben Que usted Lo que hizo Fue engancharse Una tendencia Esto es efecto Doble Y mi consejo Para ustedes Revisen Las tendencias Mundiales No me vengan Dique Ah pues vamos a cantar Como Rochi Para pegarme Como Rochi No Eso es local Tendencias Mundiales Engánchate A este ritmo Y vamos a darle A este ritmo A este ritmo A este ritmo